Mi alma solo tengo soñar Y si ya no puedo verte Comienzo a quererte Y no se me suena Tuviste toda la razón de que te vi Adorarte para mi cuerpo Y no me he hecho nada Y no me he hecho nada Y no me he hecho nada Y el amor es la pasión Y no me he hecho nada Y el amor es la pasión Adorarte para mi cuerpo Y no me he hecho nada Y el amor es la pasión Esta historia de amor es como algo que me hizo comprender todo el mundo del mar Que le he conseguido, a la la luna de suerte, a la la luna de suerte Y a la la luna de suerte, a la la luna de suerte, a la la luna de suerte Y a la la luna de suerte, 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 a la la luna de ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!